El mundo gira en momentos al tiempo Aferrados al conocimiento Aprendemos hasta viejos en el trayecto El mundo gira en momentos al tiempo Aferrados al conocimiento Aprendemos hasta viejos en el trayecto El tiempo va pasando Y yo haciendo rap Es povinho, crece los ojos Es el mundo y sus preces Se aprece, corre, el tiempo no para Él cola, bate de frente y te manda para bala Quantas cosas no fueron feitas por falta de tempo Nesses momentos o aprendizado É fundamento, fundamental Para uma levadora mental Prevalecendo o lado místico E natural, social Sim, coeiro, até demais Deixa a ladeira, pula o bueiro E segue em paz, sem olhar para trás Se tu quer, eu quero mais Meu camino, foco reto A curva no me distrae Tiempo 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 chico al día Tiempo chiflata Tiempo para mujer Tiempo para nacer Tiempo verdugo del hombre Único testigo con mi día Contado La oportunidad que se presenta Y que dejamos En el tiempo Junto al olvido Son las dos únicas cosas Que no tienen fin Con el tiempo Que corre con el tiempo Contra el tiempo Sin poner pretextos Porque no se puede Tirar para atrás Las agujas del saber Como las frases de mis textos Ni tienes que aprender A ponerse de pie Para luego caer Y nuevamente levantarse Con el tiempo Te das cuenta Quien te es fiel Al verte perder El sonido del cronómetro He visto retroceder Desaparecer Al tiempo Y mucho rostro Con el tiempo Me hizo ser Quien soy En este momento Algo violento Como el futuro fugaz A la velocidad De la ciudad Que se derrumba Para levantar Una nueva metrópolis Entre sus tumbas He visto Como el tiempo Se agota 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 Tiempo Que no tiene aliado Y se bota Al mismo que está presente Como marca Del destino En tu camino No está No está No está No está ¡Gracias!